Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón Acosta, soy de Fox Arena Gaming y bueno, quiero contarte un poco lo que es el gaming, el videojuego como un deporte puntualmente, a eso vamos y quédense y vean esta entrevista para entender un poco más del tema. En realidad los chicos, desde muy chiquitos hoy en día con la tecnología, el alcance del celular, la compu es muy común en la casa, entonces de chiquito empiezan a tener conocimiento sobre los juegos, el gaming y eso hace que hoy en día el eSport, como se lo llama, el deporte electrónico, o sea, el juego visto como un deporte, está siendo muy común. En otros países ya hace mucho que está desarrollado y ya ha llegado a Córdoba y lo estamos tratando de incursionar y hacerlo conocer más acá en Río Cuarto, en el sur de Córdoba. Soy Román Gianoblio, estoy trabajando de profe en estudiante de Río Cuarto y estoy estudiando educación física, estoy en el segundo año de la carrera. Juego la disciplina de FIFA, la elegí porque me gusta el fútbol y desde muy chico juego a ese juego. Mi nombre es Cristian Neil, tengo 24 años y soy comunicador social. De la disciplina que juego es de la que tengo uso de razón, es todos los juegos que tienen que ver con fútbol. Cuando era más chico jugaba a un juego que se llamaba Pro Football League Soccer, PES. Lo juego aproximadamente desde los 14 años, he ido pasando de generación en generación, pero bueno, después de más grande, el FIFA fue mi juego de fútbol. El gamer entrena en su casa mayormente porque todos los juegos tienen conectividad online, entonces sí o sí, en la comodidad de la casa, en su habitación o en su escritorio, es ahí donde nace el gamer, que siempre comienza con un grupo de amigos y después cuando va viendo que se siente con cierta capacidad especial, empieza a conectarse en servidores online y empieza a meterse en torneos. La única virtud de ser habilidoso, la edad tiene mucho que ver, obviamente esto va entre los 8, 10 a 20, 25 años. Es la edad que más se ve en los altos niveles, son muchos los géneros que hay. En el eSports se les llaman disciplinas más que géneros. Así como está el volei y el rally del fútbol de tenis, está los más conocidos, es el Counter, CSGO que se le dice, el LoL, Valorant, el Minecraft, FIFA. Bueno, hay varios, hay muchos de los importantes, Mortal Kombat también se está jugando mucho. Pero bueno, últimamente los que más estamos tratando de manejar es FIFA, Valorant, LoL, Counter y Minecraft son los más conocidos. Si tuviera que recomendar un juego, en mi caso, que soy un fanático del fútbol, sin duda recomendaría el FIFA. El FIFA es el juego de fútbol por excelencia desde ya hace muchos años, que es un juego completo. Completo quiere decir que lo podés jugar de arriba para abajo, de derecha a izquierda, que tiene muchísimas posibilidades de modos de juego y podés aprender y disfrutar de cada uno de los ítems o aspectos que tiene. Si tuviera que recomendarle un juego a alguien, sería el FIFA. Yo por ahí lo empecé como un juego más entre amigos y bueno, después terminó el tema este de la competencia y bueno, me gustó y creo que es algo divertido. Hemos visto muchos talentos importantes, hay pibes que saben jugar muy bien, que se han probado incluso online afuera y hemos visto que dan muy buen resultado. Haber ganado la competencia pasada fue algo medio extraño, hacía como 3 o 4 semanas que no jugaba. Una experiencia hermosa en la cual conocí a los esports de San Francisco. Hubo dentro de todo buen nivel, pero no, fue muy lindo, una linda experiencia en la cual yo creo que muchos las tendrían que vivir. En cuanto a algunas competencias que he participado, en pocas, desgraciadamente, porque no he tenido, muchas veces no he llegado, no me he podido acomodar, pero por ejemplo, la primera competencia que fui el año pasado, fue un campeonato que estuvo muy lindo, que vinieron aproximadamente, ahora han sido entre 50 a 60 jugadores, en donde fue una etapa clasificatoria y se definió el día domingo en la Municipalidad de Río Cuarto. Esa oportunidad tuve la suerte de salir campeón y bueno, fue una felicidad enorme, fue una gratitud muy linda y es una especie de recompensa o premio a tanto tiempo y tantas ganas y bueno, tantas experiencias y horas que tengo con el juego. Transmitir a las organizaciones, a instituciones como nosotros que tratamos de transmitir el juego como un deporte, sí, es muy difícil y aparte es muy costoso como estructura, armar todos los equipos, el valor que tienen, todo está formado mucho por el valor de los equipos, la estructura y el conocimiento para llevarlo adelante. Para el que quiera jugar a este deporte lo que se necesita es tiempo y bueno, la herramienta que sería la consola en este momento. Se necesitan recursos, muchas veces es difícil de pagarlo y obviamente después tener los accesorios en condiciones, por ejemplo si tenés que ir a un torneo y tenés que llevar tu periférico, tu periférico es joystick, si no lo tenés en buenas condiciones se te puede resultar complicado después para la hora de jugar y obviamente eso es un gasto, es un gasto que tenés que mantenerlo, tenés que estar actualizado, tenés que practicar y tenés que estar todo el tiempo atento a lo nuevo que va saliendo para no perder el toque. Tenés que tener tiempo libre para practicar, para aprender y también lo más importante es tener pasión y disfrutar de lo que haces. Yo creo que si tenés tiempo pero no tenés pasión no podés llegar a aprender y a disfrutar y a poder hacerlo bien el juego, poder jugarlo de manera correcta y bueno, divertirte que es lo más importante. El adulto, el padre del niño que juega, lo ve como algo no saludable, entonces que en cierta forma tienen razón, lo que pasa es que lleva un cuidado especial, lleva una alimentación, lleva horas puntuales de juego y después a despejar la mente, entonces justamente lo difícil de todo esto es transmitir el juego como un deporte. También depende qué tipo de juegos son, el adulto o padre piensa que a veces los juegos son de contenidos no aptos para su edad, no solo por la violencia sino que bueno, un poco por la subida de tono que tienen algunos juegos. Yo creo que hay mucha falta de comprensión, más que todo en cuanto a lo generacional. Yo considero que las generaciones nuestras y las más chicas tienen bastante comprensión y saben lo que se juega y lo que quiere decir alguien que es gamer, en cambio las generaciones más grandes muchas veces tienen algunos prejuicios sobre decir, estos chicos se pasan todo el día jugando a lo play, no hacen nada productivo y demás, y muchas otras cosas que no vienen al caso. Yo lo tomo como un hobby al juego, sé que es un deporte, que en muchos lados se compite, en el cual hay bastantes equipos y viven de eso, pero bueno, yo lo tomo como un hobby y cuando tengo tiempo lo hago. Cada uno puede hacer lo que le haga feliz y a nosotros, en mi caso por ejemplo, me hace feliz estar jugando en una consola, estar en mi casa tranquilo con mis amigos y es algo que me divierte y no tiene nada de malo, es algo muy lindo, muy positivo y descubrís un mundo de posibilidades. El entrenamiento es en la casa, a no ser que llegue a niveles muy profesionales, donde ya va a formar parte de un equipo y a una game house, donde tienen su entrenador, su coach, su psicólogo, incluso hasta un salario por jugar, ¿no? Yo creo que en la ciudad de Río Cuarto falta, digamos, un poquito más de impulso, pero bueno, todo eso se viene trabajando, esperemos que para lo que viene haya un mayor apoyo a todo lo que tiene que ver con el gaming en la ciudad. Nosotros estamos haciendo mucho empuje y si tenemos la suerte de seguir teniendo el apoyo de instituciones, bueno, del gobierno, de la ciudad, de la provincia, vamos a estar siempre dándole para adelante y yo creo que va a ser muy importante. La idea nuestra es justamente reunirnos con ellos, hablar y ver qué podemos hacer para que incluso Río Cuarto o Córdoba sea nombrado a nivel provincial o a nivel internacional. Nos pueden encontrar en nuestras redes, en Fox Arena Gaming, en Instagram. Lléguense, todos los que tengan dudas o todos aquellos que quieran jugar o formar parte de un equipo, los invito a que se lleguen, nosotros estamos aquí en Constitución 840, en la Galería Centro Comercial. Así que bueno, los esperamos y no se pierdan.